Ser natural, para ligue con la gyal, no no calaca no man, you better go natural, natural, natural. Hay que ser natural, para hablarle a una gyal, nada artificial, más que ser natural y la gyal atiende. Hay que ser natural, para hablarle a una gyal, nada artificial, más que ser natural, ven chamaco aprende. A la dama se le habla bien suave, no desespere maní y relaje, esa mente es la lengua que trae, que tiene dinero y con eso ya cae. No le hable de plata más, ni cual carro es el que trae, háblele simple de usted y no corra pa' ver si cae. Si de una dama se trata, hay que actuar diferente, no palabras baratas, no, actúa inteligente, si de una dama se trata, oh friend, tienes que ser bien paciente. Hay que ser natural, para hablarle a una gyal, nada artificial, más que ser natural y la gyal atiende. Hay que ser natural, para hablarle a una gyal, nada artificial, más que ser natural, ven chamaco aprende. Natural, como el que exhala, aunque tenga cola larga, pero su canto es crucial. Lo que fácil viene, eso fácil se va, pero lo difícil tiene un buen final, sé. La celle de la dama se trata, no So listen a mi dice Hay que ser natural, para hablarle a una gyal, nada artificial, más que ser natural y la gyal atiende. Hay que ser natural, para hablarle a una gyal, nada artificial, más que ser natural. Ven, Chama, comprende